En Venezuela lamentan el asesinato del periodista Ricardo Durán. Las autoridades investigan. Maricuau, donde ha asesinado el periodista venezolano Ricardo Durán, de 45 años de edad. Según las autoridades, la víctima, una hora más tarde de haber llegado a su residencia, bajó del apartamento aproximadamente a las 11 y 40 de la noche cuando fue interceptado por estos tres pistoleros a bordo de un vehículo. Se presume que pretendían robarle sus pertenencias y al resistirse le dispararon. Uno de los impactos lo recibió en el cuello. Su cuerpo quedó tendido específicamente en pleno pavimento del estacionamiento de estas residencias acá en la UD4. Según las autoridades, los antisociales no se llevaron las pertenencias de la víctima ni un arma.